Si de mi te alejaste Dejándome solito con esta larga espera Dejándome solito con esta larga espera Quisiera que muy pronto vuelvas de nuevo a mí Yo te estaré esperando con ansias de besarte Y verás que en mis brazos te sentirás feliz Yo te estaré esperando con ansias de besarte Y verás que en mis brazos te sentirás feliz Yo te estaré esperando con ansias de besarte Y verás que en mis brazos te sentirás feliz Yo te estaré esperando con ansias de besarte Y verás que en mis brazos te sentirás feliz Y verás que en mis brazos te sentirás feliz